Música Iniciamos este recorrido del reportero ciudadano con la queja de la comunidad del barrio Brisas del Oriente que muestran su inquietud por el estado deplorable de sus vías como se puede ver en esta imagen reclaman los vecinos de esta comunidad la intervención oficial cuanto antes para que su vía principal deje de ser un auténtico camino de herradura como se puede ver un ciudadano que transita por el lugar cayó en esta trampa vial el barrio Brisas del Oriente está ubicado en la comuna 6 de la ciudad el reclamo del reportero ciudadano se traslada a la carrera 19 entre calles 48 y 49 la queja se da por este basurero que se ha formado en el sitio denuncia el reportero que los carros recolectores pasan raudaz y dejan regados los residuos sólidos por doquier también va al llamado por supuesto a los ciudadanos que han tomado el lugar como depósito de basuras este reportero ciudadano del barrio del recreo ubicado en la carrera 27 con calle 45 se pregunta por dónde transita el peatón y hace la pregunta por qué un vehículo de servicio público suele parquearse en pleno andén impidiendo el paso de los transeúntes este reportero hace el llamado a las autoridades de tránsito para que tomen los correctivos del caso por esta semana el reportero ciudadano deja hasta ahí las quejas y denuncias de la comunidad de Barranca Bermeja recuerde hacer llegar sus denuncias del reportero ciudadano al whatsapp 321 481 3015